¡Venga! 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 ¡Batenemos la niña! ¡Están costando la prensa acreditada! ¡Venga! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! 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 ¡Denuncian reunidos, carajo! ¡Vamos a pelear, vamos a salir dejar! ¡Ey! ¡No se olviden! ¡¿Por qué no?! ¡No debemos, caballeros! ¡¿Por qué no?! ¿Por qué no?! Sí, sí. No me hecha específicamente, no se sabe que yo no hay culpa. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Castillo quería sacar el ejército para convertirla en delincuencia y no se lo permitieron. Y ahora porque el pueblo pobre se está levantando su voz. Ahí se han sacado el ejército para que nos opriman, nos metan golpes, nos disparen. Somos más de 50 peruanos que están muertos y a ellos ni caso nos hacen. ¿Por qué? Porque esta es la marcha del pobre, no la marcha del rico. Cuando fue el resto contra Merino, yo en Lima, ahí sí, al toque, todos muertos hicieron caso. ¿Por qué? Porque era la gente de Lima. Ahora porque somos la gente del pobre, la gente del agro, de la mina, del campo. A ellos no les interesa. Caigan 100, 200, 300 muertos. Caigan los muertos, caigan. Esta huelga nunca va a parar hasta que se cierre el Congreso y se vaya, Dina. ¡Aplausos! Miren, toda la población, en todas las regiones, pero no está haciendo caso. ¿Qué cosa quiere Dina Berguarte? Va a muertes, quiere que mueran medio Perú, medio... Entonces no es justo. Hago un llamado al agro. ¿Ustedes son trabajadores del agro? Todos somos trabajadores del agro. Todos los que ven acá somos trabajadores del campo y del agro. En la parte de la sierra nuestras madres, hermanas, las paran golpeando policías que son hombres. ¿Cómo es posible eso? Se supone que es una marcha pacífica. Por la parte de acá de ahí que estamos tranquilos. Pero si vamos más al sur, en Arequipa, en Cusco, en Ayacucho, en Huancabelica, a nuestros hermanos que no llega mucho en la prensa, ¿cómo lo están oprimiendo? Vemos, entren al Facebook porque esa prensa mermelera de Lima no transmite nada. ¿Por qué? Porque esta Dina ya está que le paga lo que Castillo no les quiso pagar. Los millones que le quitaron, ahora Dina se la ha dado y ahora sí la apoyan. Mira la Magali, la Magali primerita no la apoyaba Dina. ¿Y por qué ahora sí dice que la apoyen, que le dejen hacer su gestión? Porque ya le está dando la mamadera. Y eso no queremos, no queremos más corrupción. Queremos un Perú libre y un Perú tranquilo para todos, hermanos. Amigos y amigas de Huayca y Voces Comunitarias, Construcción Civil se viene movilizando en el segundo día de la huelga definida en la región del Cusco. Entonces esta es la movilización que se viene dando en la ciudad del Cusco. ¡Más o menos más! ¡Nos somos uno! ¡Nos somos dos! ¡Somos dado un pueblo a una sola vez! ¡Nos somos uno! ¡Nos somos dos! ¡Nos somos todo un pueblo a una sola vez! ¡Nos somos uno a una sola vez! ¡Nos somos uno a una sola vez! Unido jamás será vencido, unido jamás será vencido, unido jamás será vencido. Unido jamás será vencido, unido jamás será vencido, unido jamás será vencido. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi chile, copra y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.